Música Bienvenidos de nuevo a Spartans, este es su canal Boomerchief Como sabrán me ausente por un periodo de tiempo muy largo, pero no crean que fue porque quisiera Tuve un problema muy grande por el cual perdí mi canal y si, apenas lo estoy recuperando Pero es lo de menos, lo que en realidad importa es que el canal vuelva a estar activo para todos ustedes Con contenido de calidad y de su agrado Con este regreso les traigo Halo Escalation, así como lo había hecho con un puñado de flechas Ya sé, ya sé, mis voces son un poco extrañas, los tonos que hago son medio... Pero siento que es un poco diferente como lo hago, y espero les guste Comencemos Jackknife, aquí Comandante Palmer, movimiento en el Escuadrón Sur Aquí vamos Circulan alrededor del flanco este Afirmativo Jackknife en movimiento ¿Dónde estás Comandante? Tomé la espada de energía del último elite que abatí Da picazón al usarla Lasquia Comandante Palmer Un segundo Capitán Sara Dije un segundo Capitán Ok, adelante Capitán Voy hacia la cubierta de combate, ¿nos vemos afuera? Sí señor Juegos de guerra Suspender rutina de invasión Ronda terminada Dios, odio esa cosa La brigada fea te hace ver más lenta ¿Pero prefieres que algún superior toque la campana por ti? El deber llama, Scrox Juegos de guerra Ronda de captura a la bandera para equipo Jackknife Captura la bandera Sara, pensé que estabas tomando un descanso Ese era mi descanso ¿No te dirigías a algún lugar del planeta o alguna junta o algo así, Capitán? El Concilio de Seguridad ha solicitado el honor de tu presencia Oye, usualmente ellos hacen todo por ellos mismos y no necesitan de ayuda Ellos insisten, es una formalidad ¿Y tú crees eso? Soy el Capitán Creer es mi trabajo Por eso tú eres el jefe y yo la Esparta Eso y la media tonelada de armadura En cierto modo, me hubiese gustado hacerlo hacia donde vamos UNSC Infinity Órbita sincrónica por encima de Sydney, Australia La Tierra Instalación HICOM UNSC Bravo 6 Gracias a todos por venir General Strauss Almirante Hood Almirante Oseman General Hogan General Deller Estoy seguro que ya saben qué es lo que hacen aquí Queremos hablar sobre la participación de la Infinity en los acontecimientos de Requiem Más directamente, Capitán Lasky Queremos hablar sobre sus faltas en el manejo de la campaña Señores, no les quiero llevar la contraria Pero no me hicieron creer que era una investigación oficial Relájate, Tom Nadie está señalándote Sea como sea, Almirante Hood Creo que existen algunas preguntas que necesitamos responder Por supuesto que podemos ayudarla Almirante Oseman Capitán Lasky La misión de la Infinity era hacer un reconocimiento del mundo escudo Forerunner Requiem Y determinar si otro ataque Forerunner era inminente hacia la Tierra Almirante Forerunner o Covenant Escuchamos hablar sobre Yulum Dama haciendo una pequeña alianza en Requiem Y exactamente en qué parte de esa misión fue necesaria la presencia de Katherine Halsey Uno de los custodios más peligrosos que hemos tenido para quedar a su cuidado La Infinity quedó atada a la superficie del planeta por un artefacto Forerunner desconocido Para identificar el origen de esa unión requerimos la presencia de una experta, la doctora Halsey Pero de alguna manera bajo su supervisión, esa experta se permitió conspirar con un Dama y su nuevo Covenant Una brecha resultado de la buena escapada de la doctora y la completa destrucción del planeta Requiem La flota de Yulum Dama fue forzada a retirarse después de que la tecnología del planeta les fue negada Nuestra misión era evitar cualquier ataque parecido al de New Phoenix Quisiera creer que lo hicimos Comandante Palmer ¿Es consciente de que el Capitán Lasky recibió la orden de neutralizar a la doctora? ¿Qué? ¿De hecho ¿Se le asignó la tarea a usted? Sí señora Tengo entendido que después de la asignación, el Capitán envió a otro equipo para evitar que lograra su objetivo ¿Es correcto? No, señora ¿No lo es? Después de recibir sus órdenes, el Capitán con discreción procedió en enviar a los otros en la primera oportunidad Por lo que sé, el segundo equipo fue enviado para evitar cualquier falla Así que su intento por matar a Catherine Halsey Perdido almirante, fallé mi tiro No tenías por qué alterar la historia así Oh, sí tenía No sé si te diste cuenta Pero Osman te estaba pintando un blanco que se podía ver desde colonias exteriores Zara Quitaron del trono a Del Río Tom Él tenía 20 años más de experiencia que tú No puedes jugar al Scout No frente a esas personas Quizás cuando eras comandante Pero ya no ¿Capitán Lasky? ¿Qué pasa Roland? Comando Orbital nos envía una entrada de enlace alterada Un transbordador No espera a nadie para la cena, ¿o sí? Almirante Hood Dos veces en un día Me siento muy afortunado o infortunado Un poco de ambos Te sigo en el camino Pero deberías seguir adelante y llevar a tu gente a la salida Son buenas noticias, señor Estamos ansiosos por hallar el rastro de Julie, la doctora Tom Estamos sacándote de la línea por la persecución con Dama No se lo toman a la ligera Señor, lo que pasó en Requiem Pasó Tengo cosas más importantes en qué pensar Como que Osman está enojada contigo ¿Señor? Ha habido una escalada Ataques sorpresivos por Jiralhanay Hacia las zonas ocupadas por los Shangailis Me temo que los Brutes no están compartiendo la fortuna de la postguerra con el Inquisidor Y ellos no están muy felices por eso No quiero ser cruel, señor Pero no suena como si tuviéramos algo que ver en su batalla Los Brutes pudieron estar tecnológicamente detrás de las otras razas del Covenant Por décadas Pero los enlistaron por su musculatura Y su codicia al retirar recursos de los planetas invadidos Y mantener a las otras razas Así que los Brutes roban suministros Pero en realidad no saben lo que se llevan con ellos No estoy muy seguro que la Infinity figure dentro de todo esto, señor Encuentre la manera de calmar a los Brutes Y obtengan acceso a todos sus recursos Ese es el mayor interés de la UNSC El Inquisidor sabe que este es su mayor interés Él no está contento con eso Pero como líder de los Shangaili Él sabe que esto es lo mejor para su pueblo Puente del Infinity El trabajo consta de que alguien pueda hacerlos entrar en razón Y decirles que sus intereses también son los nuestros Hemos identificado a uno de los viejos caciques Que parece ser bastante razonable Al menos para ser un Brute He organizado una reunión entre él y el Inquisidor Con la esperanza de que Con su ayuda Puede estar en posibilidad de estabilizar esa pequeña infraestructura Que los Brutes han dejado La Infinity estará ahí como escolta para dar seguridad Señores Al parecer llegaron sus invitados UNSC Transbordador diplomático Ingresando a la atmósfera Él en cuatro Porque el Covenant querría transformar un planeta solo para producir plasma De Marco ¿Alguna vez has leído los informes? Las armas y las naves se producen en las mismas flotas En órbita Pero para mayor manufactura necesitan espacio donde producir y establecer su industria Eso Y los Covenant Hicisten en hacerlo todo de la manera difícil Si el Capitán prohibió entrar al espacio aéreo neutral del planeta Es esperar que el clima sea suficientemente malo como para arruinarle a todos el juego Capitán Estamos en contacto con la plataforma de control Nos autorizan el aterrizaje Y dicen que hay alguien esperándonos El Inquisidor puede que sea la figura más grande que cualquier otro personaje Un símbolo de lo que la galaxia en un día puede aspirar a ser Él tiene todos los motivos para odiarnos Incluso para antes Después de la guerra Y es posible que las razas que hacían al Covenant Hubiesen perseguido a la humanidad desde hace tiempo Si es que el Inquisidor no hubiese insistido en que éramos importantes para su supervivencia La UNSC se complace de ayudarlo amigo mío Esperemos que Lairus sienta lo mismo El reporte del Infinity destaca grupos de combate brut dirigiéndose a la superficie en este momento Comandante Palmer Asigna al equipo Bylay como vigilancia para las naves Lleve a Scrox y al otro equipo para asegurar la sala de juntas Roger ¿Eso qué dijo? Señor de Marco Denme un perímetro alrededor de la plataforma Scrox Jackknife Ingresen a la sala Esas tribus retomaron lo que era suyo Nada más Laidus Nosotros sabemos que desde hace varios meses Los Hirakhanai están saliendo de una hambruna Sin un verdadero liderazgo Muy pronto sus ataques se expandirán más allá de Shenmue Y hacia los demás planetas Scrox Haz uno de tus bromas acerca de los acompañantes de Laidus Uno de esos brutes se parece a una pequeña ardillita No creo que a ellos les agrade cuando los llamas Groots Sí Bueno A mí no me gusta cuando ellos enloquecen y empiezan a arrancarle las piernas a las personas Entonces creo que todos tenemos bastante para aprender Aquí Palmer Adelante Comandante Aquí Vigilancia Baili del Infinity En los últimos dos mil Hemos visto alrededor Junto al Está oscuro Es Cosa O que va Aquí Te estoy perdiendo Infinity Mantenga la comunicación De Marco ¿Me copias? Reportando que el Infinity tiene apagones tácticos ¿Puedes ver algo? De Marco Oh demonios Scrox Estamos en rojo Tenemos código rojo Aquí de Marco Movimientos rápidos En Rodeado Mult Contact Guardiones de lo justo Silencien a estos blasfemos Esto es un ultraje Palmer Los delegados Estoy en eso capitán Jack Knight Despejen esta habitación ahora Aquí Scrox Jack Knight Oíste a la comandante Todos a sus puestos ¿Qué clase de trampa es esta Inquisidor? ¿Todas tus promesas las construiste con mentiras? ¿O solo les mentiste a los Giralfenei? Como puede ver Tu seguridad es más importante que la mía La de Obviamente estas no son topas mías Preparen el transbordador del Infinity Para un despegue inmediato Las cosas se están poniendo muy feas aquí De Marco Despeje el camino para que podamos evacuar A los Giralfenei de esto Comandante Siguen avanzando Peleamos contra una gran resistencia aquí Estamos perdiendo toda comunicación Dije que acaben con esos bastardos Nos interrumpe en pleno combate Solo para decir eso ¿Acaso piensa que no le estamos disparando A todo lo que se mueva? Tengo al Inquisidor Scrox Protege al Ivy De Marco Cubre a Hot ¡Lavance Spartan! El transbordador del Infinity está acelerando Despegaré en cuanto estemos a bordo Lo tengo Roger Señor Los motores están listos y... ¡Abajo! Infinity Aquí el mirante Hot Estamos bajo ataque ¿Me reciben? ¡Señor! Sara busca un lugar con posición estratégica ¡El depósito! ¡Vamos! De Marco En cuanto entremos Bloquea todos los accesos Por favor dígame que Cavary está en camino Todas las comunicaciones están siendo bloqueadas Si es que estás esperando a Cavary Eso me temo Esta historia continuará Y bueno Spartans Hemos llegado al fin de este video El primer capítulo de Halo Escalation Si te gustó no olvides darle pulgar arriba Si eres nuevo no olvides suscribirte Para conocer a la perfección esta historia Que intento hacer de una manera más dinámica Y más entretenida para todos ustedes Gracias por ver Y... Despiértense Cuando lo necesiten